Bienvenido a Cheek DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer un gorro coletero a crochet, utilizando punto alto o vareta y punto bajo con lazada trasera. Empiezo tejiendo 30 puntos bajos en la goma de esta manera. Mientras tejo, voy escondiendo la cola de hilo. Controla que la goma no se gire. Voy juntando los puntos para que me quepan los 30 puntos. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta tejo dos cadenetas y un punto alto o vareta en cada punto anterior. Y así hasta terminar la vuelta. Cierro la vuelta con un punto deslizado y vuelvo a repetir la vuelta dos. Tejo dos cadenetas más una vareta en cada punto anterior. ¡Suscríbete al canal! Y así hasta terminar la vuelta tres. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta cuatro voy a hacer aumentos. Tejo dos cadenetas y en el primer punto anterior tejo el primer aumento. Es decir, dos varetas en el mismo punto. Y después sigo la secuencia de dos varetas, un aumento, dos varetas, un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la vuelta cinco tejo dos cadenetas y una vareta en cada punto anterior. ¡Suscríbete al canal! Repetiré con la vuelta cinco. Repetiré con la misma secuencia que en la vuelta cinco cuatro vueltas más. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Con este punto se va quedando una línea horizontal. Y así hasta terminar la vuelta. Cierro la vuelta con un punto deslizado como los anteriores. Cierro la vuelta con un punto deslizado. 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 Puedes esconder las colas de hilo con el gancho o con una aguja lanera. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Así queda la unión de las vueltas. Ahora le voy a dar el toque chic. Voy a tejer un lacito. Para ello hago 20 cadenetas. Uno el primer punto con el último con un punto deslizado. Hago una cadeneta y empiezo a tejer en circular con puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. En la siguiente vuelta tejo una cadeneta y un punto bajo con lazada trasera en cada punto anterior. Es el mismo punto que el del puño del gorro. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Tejo dos vueltas más de la misma forma. Cierro con un punto deslizado y una cadeneta. Dejo bastante hebra, corto y estiro fuerte. Escondo la cola de hilo del principio. ¡Gracias! 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 de esta forma. 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 de esta forma.